¿Qué es la Teletón? Bueno, en realidad yo efectivamente soy paciente y familiar incluido aquí en la Teletón por muchos años. Mi hijo se atiende aquí muy bien, llevamos ya casi 15 años atendiendo la Teletón. La verdad que estamos muy contentos, somos siempre muy bien recibidos, que es una cosa que siempre vale la pena destacar. La recepción y el grato ambiente que se vive aquí dentro de la Teletón del personal que trabaja y que nos atiende. Quiero agradecer a la Teletón en parte del grupo por abrirnos las puertas y permitirnos ver las otras realidades que nosotros no sabemos. Así que quedamos muy agradecidos, muy contentos del trato, de cómo nos hicieron ver las cosas aquí y esperamos volver pronto. Siempre es bonito venir con la camiseta de la Universidad Católica a repartir un día de alegría con los niños que están acá con sus labores. Es súper positivo que equipos que estén en formación vengan a la Teletón, especialmente al centro de habitación. Nosotros nos beneficiamos también un montón porque aquí hay hartos fanáticos del fútbol y del deporte. Los chicos, los más chicos, siempre toman de ídolo a los chicos, a sus pares juveniles. Entonces, como se pudo ver en la visita, todos querían sacarse fotos, todos querían pedir un autógrafo. Ahí estaban pendientes de quienes andaban visitando el instituto. Así que a nosotros fue muy, muy grato de que hayan venido, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!